La recomendación del Ministerio de Salud es que la población, las bebidas alcohólicas que puedan ingerir no sean de origen casero. ¡Que se mueran todos los pobres, coño! Que sean bebidas alcohólicas con el debido registro sanitario. ¡Sin toras, sin toras, sin toras! Que la población, las bebidas alcohólicas que puedan ingerir no sean de origen casero. Que sean bebidas alcohólicas con el debido registro sanitario. La mujer mía, que se la lleva el diablo. Que la población, las bebidas alcohólicas que puedan ingerir no sean de origen casero. Yo coño hasta a ti te doy coño.